y se sabe las ok se sabe las rutas se sabe las rutas y ojo soy muy rápido muy lento se ha equivocado se ha equivocado se ha equivocado de ruta gente se ha equivocado de ruta no me la creo no me la creo la forma de vida perfecta soy yo no soy el androide yo soy el androide vamos todo está donde está se me ha perdido hacia abajo ok hey hey como están clientes de youtube mister madre aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les voy a traer un vídeo bastante interesante vamos a estar jugando carreras contra fake metal son y gente de tacos de pan un suscriptor del canal saludos tacos de pan gracias por ayudarnos gracias por ayudarme vamos a jugar en las misiones vamos a jugar una carrera en cada misión gente y vamos a ver quién es el robot superior bueno estamos listos vamos a decirle a tacos de pan que nos siga venga ya vamos entremos venga yes y empezamos la carrera gente empezamos la carrera contra fake metal sonic wow el es mil veces más rápido que yo que es esto no wow gente él es más rápido que yo no puede ser vamos vamos a ver quién termina la carrera primero gente creo que se desvió no sé hay oh gente creo que algo pasó no sé no sé quién está ganando lo entiendo no lo entiendo y le hemos ganado le hemos ganado gente a fake metal que ha pasado he ganado 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 la primera he ganado el primer enfrentamiento contra fake metal será que fake metal podrá ganarnos en el segundo vamos a ver vamos al segundo trail estás listo está listo tacos de pan vamos a ir al segundo enfrentamiento y si yo me salí de la pista por accidente ibas demasiado rápido ibas demasiado rápido y ya vamos 10 y venga gente la carrera segunda carrera él es mucho más rápido que yo gente pero y se sabe las ok se sabe las rutas y se sabe las rutas de ojo soy muy rápido muy lento se ha equivocado se ha equivocado se ha equivocado de ruta gente se ha equivocado de ruta no me la creo no me la creo la forma de vida perfecta soy yo no soy el androide yo soy el androide vamos todo está donde está se me ha perdido hacia abajo ok no puede ser a ver creo que gane yo creo que gane yo creo que he ganado por poquito que a ver a ver a ver pero en mi pantalla gane yo jaja pero bueno vamos a darle el punto gente vamos a dejarlo en la sección de comentarios quien habrá ganado esta carrera venga a la que sigue carrera número 3 preparado preparado 3 espera 2 1 y ya venga inicial conteo tercera ronda vamos esta ruta gente yo ya me la sé no me he atrasado 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 super atrasado super atrasado gente voy muy mal voy super mal él es más rápido que yo pero yo soy nivel 1000 no gente mis técnicas no están funcionando nada bien donde estas oh mis técnicas no están funcionando nada bien gente me va a ganar el fake metal sonic no 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 creo que me gano fake metal sonic gente creo que me ha ganado fake metal sonic no llegue yo eh llegue yo primero a ver creo que esta si la gané yo creo que esta la he ganado por poquito gente creo que esta la he ganado por poquito según yo la primera la hemos ganado la segunda la hemos perdido y la tercera la hemos ganado la que sigue es la decisiva vamos a ver quién ganará la última carrera ok cuando diga ya le va a dar en yes en 3 2 1 y ya ay espera y y ya venga muy bien empezamos al mismo tiempo gente oh 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 es por allá es por allá es que miren el empieza muy bien con ese speedboot con ese eeeh con ese dash speed dash gente no es mucho mas rapido que yo como como mas rapido que yo nooo perdido gente nooo me he quedado atorado en el pilar me he quedado atorado en el pilar nooo gente nooo pero bueno vamos a terminar la carrera gente me he atorado en el pilar me he quedado atorado en el pilar y es que este tipo es como nivel 2000 gente de velocidad o yo que se me esperó me esperó porque me esperaste no fake metal no debes de esperarme estamos compitiendo ah wow y aca espera ya no se para donde es ajajaja ay me atoro me atoro me atoro gente he tenido muy mala suerte he tenido muy mala suerte me esta esperando fake metal no me esperes fake metal porque me esperas no fake metal fake metal me ha tenido piedad me ha tenido piedad no fake metal me has tenido piedad me has tenido piedad no puedo tolerar haber perdido mientras mientras tenias piedad a pesar de que me esperaste me has ganado no puede ser no puede ser me he perdido completamente sin dignidad bueno dejaremos que los comentarios decidan en youtube y bueno gente gracias por ver este video espero que les haya gustado de ser así por favor denle like compártanlo y suscríbanse no olviden activar la campanita y nos vemos hasta la próxima chao y suscríbanse 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 y suscríbanse